Y hace un momento le anunciábamos, estamos con el señor Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Hoy vamos a conversar con él. Son varias las preguntas que tenemos y varios los temas por abordar. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días, Manny. Un gusto. A ver, empecemos hablando acerca de la intención de voto, por favor. Ya estamos rumbo a estas elecciones, se intensifica la campaña. Pero recordemos lo que ha pasado el pasado 20 de octubre del 2019. ¿Usted considera de que se va a presentar nuevamente esta figura, esta intención de voto, el voto útil me refiero? ¿Cree que Comunidad Ciudadana va a obtener este voto útil? En cualquier elección, Manny, en cualquier elección, el voto útil es parte fundamental del proceso electoral. No se puede concebir en Suecia, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Argentina, en Perú, en Colombia, una elección en la que solamente hay un voto propositivo. Es decir, el candidato hace una propuesta electoral, y esa propuesta electoral tiene un respaldo importante. Pero el voto castigo, el voto anti, el voto contra, es fundamental, no es un pecado, y por el contrario es una forma importante de conseguir el respaldo general. La pregunta es, ¿qué candidatura va a ser la que va a traer la atracción del voto útil, sumado a tu voto propositivo? Y nosotros creemos, por supuesto, que Comunidad Ciudadana es un planteamiento serio, es un planteamiento que no se ha movido en función de hacia dónde soplaba el viento, que ha pasado la etapa de la espuma alta de algunas candidaturas, y que tiene un sentido de equilibrio, un sentido de reconciliación y reencuentro en un país que está fuertemente herido y que tiene que, digamos, restañar las heridas, y que además tiene un sentido de Estado. En ese contexto nosotros creemos que somos una candidatura que va a ir en esa dirección. Ahora, de acuerdo a las últimas encuestas, muy cerca está el actual presidente Yanine Áñez. ¿Cree usted de que esta promoción que se está haciendo a través del gobierno, porque es el gobierno de Yanine Áñez quien también ahora es candidata, va a afectar a cosechar justamente ese voto útil? ¿Le afecta a usted este fortalecimiento además en la candidatura de la presidente Yanine Áñez? A mí me preocupa seriamente que hemos venido de un fraude sistemático, un fraude electoral, un fraude en el sistema universal de salud, un fraude en la lucha por defensa del medio ambiente, un fraude en la corrupción, un fraude en la construcción de empleos, que nos dejó el movimiento socialismo del expresidente Evo Morales. Y no nos gusta la idea de que cierto tipo de prácticas como esa se repitan. No nos gusta que la presidenta no haya cumplido su promesa, no nos parece correcto, no nos parece ético que ella haya dicho voy a cumplir mi mandato que es un gobierno de transición y ese gobierno de transición tiene que entregarle la presidencia a quien gana la elección y luego decida ser candidata. No nos parece justo que volvamos a repetir a un presidente que está aprovechando de los bienes del Estado para llevar adelante una campaña política. No estamos en igualdad de condiciones. Este es el tema que a nosotros nos parece que es cuestionable. Y creo que uno de los aspectos que nos debe preocupar ahora más allá de la coyuntura electoral específica es el tema vinculado al coronavirus y lo que representa lo que nosotros entendemos es una subestimación del coronavirus como una posibilidad objetiva. No es que lo deseemos ni que generemos sensacionalismo ni que generemos pánico. Nosotros creemos que ya tenemos a todos los países vecinos con problemas de coronavirus y tenemos que establecer una línea de prevención, una línea de información y una línea de contención. Y lo que más me preocupa, ustedes acaban de presentar un programa explicativo que me parece muy bien de parte de las autoridades, pero lo que las autoridades no nos han dicho es qué pasa con las unidades de terapia intensiva. Los dos hospitales de referencia, el Hospital del Norte en el Alto y el Hospital San Juan de Dios en Santa Cruz son los centros de referencia para recibir pacientes. Las unidades de terapia intensiva necesitan el número de camas suficientes aisladas completamente para recibir y atravesar la enfermedad. Si tenemos un caso como el del dengue, el del dengue tiene 7.877 casos de dengue comprobados, 12 muertos por el dengue y 21 sospechosos, 21 fallecimientos que muy probablemente fueron por el dengue. Y tenemos casi 50.000 casos de personas que están contagiadas o que pueden contagiarse. Y este es un tema de epidemiología que no se ha resuelto. Si en el dengue no hemos tenido esas consideraciones, yo creo que el gobierno de la Presidenta Áñez tiene que hacer una convocatoria o más bien tiene que declarar una alerta epidemiológica, lo que no quiere decir sensacionalismo ni generar pánico, pero creemos que se está considerando de menos una enfermedad como el coronavirus. ¿Se estaría ocultando información, considera usted, o no? No, 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 en absoluto no creo que... Yo debo partir de una premisa. Yo tengo la información que tienes tú, que tenemos todos, y no tengo por qué no creerla. El problema no es el ocultar información. El problema es estar preparados para una contención adecuada. Un control que no solamente es el control de saber que la enfermedad está ahí, que los laboratorios funcionen, y sobre todo la disposición de camas de aislamiento. Tú sabes que el coronavirus tiene un periodo de incubación de entre 9 y 14 días, que implica la ocupación de una cama que puede ser una unidad de terapia intensiva, que tiene que estar completamente aislada del espacio, y creo que ese es un tema que tiene que trabajarse. Estamos alertando a algo que nos parece fundamental. Volvemos al tema electoral, por favor. ¿Quién es su principal rival entonces? ¿El movimiento al socialismo o juntos con Yanine Áñez? Nosotros hemos ganado la elección del 2019. Conocemos lo que es enfrentar al movimiento al socialismo con Evo Morales como presidente. Y hemos logrado derrotar a Evo Morales, que tuvo que hacer un fraude gigantesco para evitar la segunda vuelta en la que ganábamos sin discusión alguna. En consecuencia, está claro que el mecanismo que el MAS impuso durante 14 años, un autoritarismo y un intento de permanecer de manera indefinida en el poder, marca nuestro enfrentamiento, no al votante masista, que puede creer en esa propuesta, sino a un sistema autoritario, corrupto, envilecido, que representa hoy la candidatura de Luis Arce. No tengo la menor duda de que tenemos que derrotar democráticamente al MAS, pero con una diferencia muy importante, Vania, que es lo que nosotros planteamos. Nosotros creemos que representamos una candidatura de reconciliación y reencuentro, porque el país ha quedado profundamente herido, heridas que tenemos que restañar, para decir gobernamos para todos independientemente de que ustedes hayan votado o no por nosotros. Pero está claro quién es el adversario político. Toda vez de que aparentemente no va a haber la consolidación de un frente único, ¿usted considera que usted, comunidad ciudadana, debería ir a la cabeza de esa opción, esa fuerza política que le haga frente al movimiento al socialismo, y que además debería contar con el respaldo del resto de los candidatos? La pregunta la respondimos el año pasado. El año pasado nosotros conseguimos algo muy importante, que fue la unidad del voto en función de nuestra candidatura, sin que tuviera que bajarse ningún otro candidato, porque el votante es sabio y el votante se da cuenta de quién es o quién representa una candidatura que verdaderamente puede derrotar al MAS. Lo que nosotros creemos, perdón, es que no se puede entender como correcto el que una candidatura utilice la fuerza del gobierno, y ese es el elemento crítico nuestro con la presidenta Áñez, que está utilizando propaganda política, propaganda electoral, disfrazada de promoción de las acciones de gobierno. Un gobierno como el de la presidenta Áñez no puede prometer y decir, en los próximos cinco años te voy a dar 50 millones de dólares, porque su gobierno es transitorio, ella no puede comprometer los fondos del Estado para ninguna acción en ese contexto, y en ese otro contexto de decir, si temas de corrupción, estamos viendo la inestabilidad, ayer pasó lo de BOA, hace algunos días pasó lo de Entel, hace algunos días pasó lo de Televisión Boliviana, hace algunos días pasó lo del Ministerio de Comunicación, es decir, tenemos una destitución cada tres o cuatro días, si eso es lo que se ve en la superficie, ¿qué es lo que se verá debajo? Eso es lo que nos preocupa en el caso de la candidatura de la presidenta Áñez, yo creo que la unidad del voto no se da a partir de, vengan todos detrás mío y bájense de sus candidaturas, sino es el votante el que va a tomar esa definición. Pero en algún momento usted podría alearse, podría pedir el apoyo de otros candidatos, ¿es factible esto? La pregunta tiene siempre un riesgo, cuando tú dices, ok, yo, primero está claro que nosotros estamos en la opción más importante para derrotar a Evo Morales, como lo plantea a Evo Morales, o que representa a Evo Morales con Luis Arce como candidato, con la intención de voto. A mí siempre me ha parecido una pedantería decir, ¿saben señores? Yo soy el candidato ideal y por lo tanto, por favor, señora Bajese, señor Bajese, señor Bajese, me parece que no tiene sentido, no es una cosa lógica que yo, desde una perspectiva personal, diga, esto es lo que ustedes tienen que hacer alrededor mío. Lo que yo creo es que el votante debe ser el que considere qué candidatura es la que hay que respaldar. Pero si es que no se llega a sumar los votos que se requiere para ganarle al MAS en primera vuelta, ¿va a ser importante los acuerdos, las alianzas con otras fuerzas políticas? Cuando lleguemos a ese puente lo vamos a cruzar. Es factible. Vuelvo sobre el punto. Estamos en la segunda semana de marzo, queda el resto del mes y queda por lo menos hasta mediados o las últimas semanas de abril para tener una definición. Yo creo que todavía es un poco prematuro para definir con claridad, ¿no es cierto?, si tenemos que plantear una línea de unidad. Por eso la línea de unidad está alrededor de nuestra candidatura. Nosotros creemos que representamos eso. Y además algo muy importante, Vania, tenemos la legitimidad de haberle ganado a Evo Morales y de 2.3 millones de votos. Este es un elemento de fondo. Y hemos vuelto a aparecer como la mejor opción después del movimiento al socialismo para la primera vuelta. Sigamos avanzando. A ver, en el caso de que la conformación de la asamblea legislativa tenga una importante participación del movimiento al socialismo, va a ser difícil gobernar a quien le toque. En el caso de que fuera usted, ¿qué va a hacer? Usted tiene conocimiento ya de este tipo de situaciones, justamente con las organizaciones sociales. ¿Qué haría al respecto? ¿Cómo va a lograr usted gobernar el país? Por supuesto que la respuesta es evidente. Hay que construir gobernabilidad, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, sobre todo del Legislativo. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, tienes que hacer acuerdos políticos con aquellas fuerzas con las que tengas elementos comunes en base a tu programa de gobierno para construir una mayoría en el Congreso. Tú no puedes gobernar sin mayoría en el Congreso, no me cabe la menor duda de ello. La población, no toda, pero sí hay grupos de la población que le hacen esta consulta también a usted. ¿Qué garantiza que no va a renunciar usted si es elegido presidente, si es que existe un conflicto social en el país? Primero, la decisión política que tiene una característica totalmente distinta a la que vivimos el año 2005. Yo el año 2005 no tenía ningún respaldo parlamentario, no tenía un respaldo de carácter social desde el punto de vista de organizaciones. Tenía un respaldo extraordinario de los ciudadanos que agradecí profundamente y que fueron un gran impulso, pero que no me daban poder político. En este caso, las circunstancias son totalmente distintas. Las cosas funcionan no en el contexto de decir ¿por qué pasó esto en ese momento como si no hubiera una coyuntura y un contexto distinto en el 2005 que el contexto de hoy? ¿Cuál es la fuerza que yo tengo? La fuerza que voy a tener del voto popular, la fuerza de la construcción de un mecanismo de gobernabilidad política y la fuerza de una construcción de alianza con sectores sociales que te dan la solidez suficiente para gobernar, además de un programa y además de los votos directos por ti en una elección? ¿Usted confía en estas próximas elecciones, en las nuevas autoridades del órgano electoral? Sí, es una muy buena pregunta y una muy buena oportunidad. Yo he hablado permanentemente de la palabra fraude, pero el fraude entendido como base del fraude electoral que nos hizo Morales, pero el fraude del SUS, el fraude de la lucha contra el medio ambiente, el fraude de la corrupción, el fraude de las oportunidades de trabajo. El concepto de fraude que yo he utilizado no tiene absolutamente nada que ver con algo muy importante y esto que tú planteas me permite decir. Yo respeto lo que ha hecho la presidenta hasta el día en que decidió ser candidata y una de las cosas buenas que la presidenta ha hecho y que hay que felicitarla es nombrar a autoridades de un tribunal supremo electoral creíbles, empezando por su presidente, don Salvador Romero, que es una persona intachable y que nos garantiza una elección transparente. Yo con este tribunal supremo electoral tengo confianza y creo que vamos a tener una elección transparente muy distinta de la vergonzosa elección fraudulenta que vivimos cuando me robaron la elección y nos quitaron la opción de la segunda vuelta a los bolivianos. ¿Cuál es su propuesta de gobierno? Hablemos del tema económico, por favor. La propuesta tiene que ver con, primero, la diversificación económica basada en un cambio de modelo productivo. Y el elemento es muy simple. Nosotros tenemos que llevar adelante una transformación en uno de los aspectos claves que tiene que ver con un producto como el litio. El litio es hoy una opción importante histórica que no puede repetir lo que planteamos en el tema de la plata, el tema del estaño y el tema del gas. Es decir, la materia prima en bruto o la falsedad de la industrialización, piensen ustedes, en la planta de Urea, que no nos lleva a ninguna parte. ¿Qué significa eso? Que el Estado Boliviano tiene que constituirse en un socio. No tiene que dejar de ser propietario del litio, pero no tiene que vender el litio como materia prima. Tiene que insertarse en la cadena productiva como un socio. El Estado Boliviano es socio de quienes van a terminar haciendo la batería y van a terminar haciendo los automóviles eléctricos para que nosotros seamos parte de esa cadena y tengamos no solamente el beneficio de la venta del producto, sino el beneficio de la producción de un sistema en su conjunto. Luego tenemos el criterio de una economía sostenible en el ámbito agroindustrial. Nosotros creemos que la defensa del medio ambiente y la economía están profundamente ligados. La idea de que el medio ambiente es simplemente no toques esto, vamos a dejar el bosque intacto y esto no nos da ni un centavo y por lo tanto congelamos nuestro territorio es una gran falsedad. Nosotros creemos que la defensa del medio ambiente no solo garantiza la sustentabilidad de la sociedad y de su vida en comunidad y de las especies que ocupan Bolivia, sino el bosque es parte de la posibilidad de generación de recursos. Cuando tú dices voy a preservar el bosque, el bosque puede tener certificación ambiental, puede ser explotado adecuadamente de manera sostenible, puede beneficiar a las comunidades indígenas la producción de café, de cacao, de incienso, de lo que son la parte gastronómica y de farmacopea, convierte al bosque potencialmente en un gran generador de recursos. Tenemos que establecer una línea racional en el crecimiento de nuestra frontera agrícola, que tiene que ver con el crecimiento vertical, es decir, hacer más eficiente cada hectárea de producción. Si hoy una hectárea de soya te produce unas dos toneladas contra cuatro que produce Brasil, lo que tienes que hacer no es necesariamente ampliar la frontera agrícola, sino generar mayor crecimiento de esta. Y finalmente, en el concepto de la diversificación, la economía circular y la economía verde, es decir, una economía de reciclamiento y una economía de diversificación, fundamentalmente en temas como el turismo, el turismo pensado como una cadena en la que está el turismo como hecho económico, está la cultura, está la gastronomía, están las riquezas naturales como una gran potencialidad. A propósito de estas riquezas naturales, los hidrocarburos, ¿continúa siendo la mina de oro de los bolivianos? ¿Qué va a hacer en relación a ello? Porque hay estudios que señalan que en unos años más esto va a terminar. Como ha ocurrido con todos los ciclos económicos del país y en este momento aprovecho para decir que el coronavirus es además de un problema gravísimo de salud, es un gravísimo y dramático problema de economía internacional. El hecho de que tengamos hoy día una cotización del petróleo que está rondando los 30 dólares te muestra que una epidemia de esa naturaleza te genera un efecto dramático también para la llegada de insumos que necesitamos de materia prima de China que en este momento están interrumpidos porque se ha paralizado parte de la maquinaria productiva mundial. Este es un elemento que muestra la fragilidad de nuestra dependencia de precios internacionales. Tu pregunta es correcta. Los hidrocarburos son un problema, están disminuyendo y tenemos que encontrar nuevas fuentes de ingresos. El litio es una de las opciones fundamentales y algo muy importante. Nosotros vamos a aprovecho para combinar, vamos a mantener los bonos, mantener los bonos y vamos a mantener las empresas del Estado en propiedad del Estado, fundamentalmente YPFB, fundamentalmente ENDE, fundamentalmente Entel, fundamentalmente las empresas como BOA, pero eso no quiere decir que no tengamos que generar inversión internacional. Necesitamos ampliar y habilitar la inversión internacional para establecer una mayor prospección en el ámbito petrolero en formas tradicionales y no tradicionales y en el ámbito minero en formas tradicionales y no tradicionales. Es decir, el proceso de transición no es automático, no es que llegas al gobierno y empezamos a usar energía solar al día siguiente y empezamos a diversificar la economía automáticamente. Es decir, es un proceso de transición en el que los hidrocarburos seguirán siendo importantes y eso tiene que hacer más eficiente YPFB y tiene que generar condiciones adecuadas para mayores inversiones. Estas inversiones internacionales, ¿cómo se van a lograr entonces si se van a mantener estas empresas de los bolivianos? Voy a recordarte, Bania, que el hecho de que YPFB sea de los bolivianos no impide la existencia durante todo el gobierno de Morales de Petrobras, de Repsol, de Total, de British Gas, de British Petroleum. Algunas han dejado de funcionar, otras están funcionando. Es decir, el concepto de que el hecho de que YPFB sea boliviana no implica la presencia de operadores internacionales es una falacia, es una falacia que no tiene que ver con el gobierno de la señora Añez ni con el que venga. El señor Morales lo que tiene es una operación 14 años ininterrumpidos de empresas transnacionales petroleras en Bolivia. Hablemos de la educación. Importante también este tema. En el tema escolar y en el tema universitario, por favor, ¿qué pretende hacer? Los elementos fundamentales que tenemos que plantear y la primera prioridad es romper el cerco que planteó Morales para no decirle a Bolivia la verdad sobre nuestro sistema educativo. ¿Qué significa eso? Que no permitió una calificación internacional de cómo está la educación boliviana. ¿Cuál es el nivel de nuestra educación? No lo sabemos. Presumimos que es muy malo. Pero tenemos que saber con relación a Honduras, a Colombia, a Chile, a Uruguay, a Venezuela, a Argentina, en qué nivel está la educación boliviana. Una calificación internacional tipo sistema PISA que nos diga, ¿saben señores? En ciencia, en matemáticas, en lenguaje, que son los tres elementos fundamentales, ¿dónde está la educación boliviana? Porque si no tienes un diagnóstico externo de cómo estás, no puedes corregirla. Primer punto. Segundo punto. La teoría de las reformas educativas y el desechar todo lo que se ha hecho en el pasado me parece un grave error. Bolivia ha tenido la reforma del 94 y la reforma del 2011. Estas dos reformas han tenido elementos positivos y elementos negativos. Hay que recuperar los elementos positivos de esas reformas para no seguir despilfarrando gastos, para no seguir invirtiendo mal. Y el tercer elemento, tienes que hacer una educación para el trabajo en los últimos años de secundaria, una vinculación entre el sistema educativo de nivel secundario y el nivel superior y una reformulación de lo que representa tu inversión en dos ámbitos que son la educación superior para darle mayor eficiencia y la educación inicial que tiene un costo muy alto que está descuidando la educación primaria y la educación secundaria. Finalmente, lo que tenemos que plantearnos es una relación de mercado entre oferta y demanda. ¿Qué está demandando el mercado de trabajo boliviano? ¿Qué está ofreciendo el mercado universitario en términos de oferta? Ahora hablemos, por favor, de uno de los poderes más cuestionados en el país, el poder judicial. Tema fundamental, tema central. Nosotros hemos combinado dos cosas, el tema de justicia y el tema de seguridad. Voy por lo breve, en el tema de seguridad hay que reformular totalmente el funcionamiento de la policía, que es tu primera conexión con la justicia porque la policía administra el proceso y luego eso va al mecanismo judicial y en eso estamos hablando de las cámaras corporales en los policías que son fundamentales para transparentar la relación entre el ciudadano y el funcionario público uniformado. Pero lo que tú has planteado es clave. Con este sistema judicial no vamos a ninguna parte. Tú me preguntabas inversión internacional. Inversión internacional depende de dos cosas, seguridad jurídica y un sistema judicial que funcione y sea creíble. La primera hay que garantizarla en la ley y la segunda, que es la que va a hacer que la seguridad jurídica se cumpla tiene que garantizarse en el sistema judicial. Pero el sistema judicial no está solamente para la inversión privada internacional ni muchísimo menos. Está para garantizar que tú no tengas que pagar para que te administren justicia. Y eso significa algo muy simple. Hay que eliminar todas las cabezas del sistema judicial actual y el ministerio público. Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Judicatura y Ministerio Público. Y ahí tenemos que enfocarnos al gran fraude, otro más que tuvimos, que se vivió en las elecciones del año 2017, donde elegimos teóricamente, entre comillas, al Poder Judicial. En ese caso no fue un fraude por engaño de voto. En ese caso fue no aceptar el veredicto popular. ¿Cuál fue el veredicto popular? 40% de votos nulos, 20% de votos blancos, 60% de votos que le dijeron no creemos a este sistema, 40% de votos válidos. De esos votos válidos, Bania, lo que tuvimos fue candidatos que hoy son jueces con 2, 4, 5% de los votos. Eso no puede reconocerse como legítimo. Sus relaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía, ¿cómo serían en el caso de que usted sea elegido presidente? Respetando la institucionalidad, terminando con la vergüenza a la que Morales nos llevó de convertir a las Fuerzas Armadas en Fuerzas Armadas del MAS y a la Policía en Policía del MAS. Eso es una vergüenza. Una Policía Azul y unas Fuerzas Armadas Azules, la institucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía, el que las Fuerzas Armadas recuperen el escalafón a partir de los méritos y a partir de la hoja de servicios en los cursos y en los niveles en que cada uno de los funcionarios uniformados ha llegado a desarrollar. Eso es fundamental. Unas Fuerzas Armadas que respetan la Constitución y que son respetadas por el poder político y una policía que tiene que reestructurarse. En esta reestructuración de la Policía hay una demanda muy fuerte de ese sector. Aumento de salarios. ¿Lo va a ser o no, Carlos Mesa? Las preguntas no se responden en el categórico sí o no una vez que uno tiene el conocimiento. La respuesta es ¿los maestros tienen que ganar mejor? Sí. ¿Los médicos tienen que ganar más? Sí. ¿Los policías tienen que ganar más? Sí. Por supuesto que sí. Ahora, el punto crítico aquí es ¿qué presupuesto tienes? ¿Qué capacidad tienes de aumentar esos salarios adecuadamente sin romper las estructuras del conjunto? Por lo tanto, la respuesta tiene que estar definida en cuanto al conocimiento en detalle de las oscuridades de un presupuesto general de la nación que fue administrado con despilfarro y corrupción. Solamente el despilfarro de los contratos directos, solamente los niveles brutales de corrupción, pensemos en el Fondioc en las barcazas chinas y podríamos hacer una lista interminable, vamos a hacer un ahorro fundamental. Es decir, hay que hacer una reformulación en la que esos mecanismos de demanda sean respondidos adecuadamente. Señor Carlos Mesa, por favor, antes de concluir esta entrevista, quiero mostrarles a sus oponentes, por favor, y en 30 segundos le voy a pedir que usted me diga qué opina de ellos. Por favor, empezamos con la candidata por juntos a la presidencia Janine Áñez. No cumplió su promesa, la presidencia no cumplió, debió ser simplemente una presidenta de transición y su decisión de ser candidata ha colocado la cancha en desigualdad de condiciones y eso no es justo ni es correcto. Luis Arce Catacora, candidato a la presidencia por el MAS. Le vamos a demostrar que el milagro económico fue otro de los grandes fraudes. En 2014 se terminó la bonanza económica y desde el 2015 lo único que hizo Arce fue comerse la grasa que había acumulado Bolivia por los precios internacionales que tuvo la ventaja del gobierno del MAS al recibir. Candidato por libre 21 el señor Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Un expresidente que respeto mucho, un candidato muy bien preparado, un candidato que tiene una línea de conducta que yo respeto. Él es de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho de la agrupación Creemos. Mi opinión es que hizo un gran trabajo como cívico, respeto profundamente su actuación que fue fundamental en los 21 días que complementó lo que nosotros hicimos a lo largo de un año de campaña. Candidato a la presidencia por el Frente para la Victoria, Chi Hong Chong. ¿Qué opina de él? Tiene una vinculación que de alguna manera rompe el criterio de separación de iglesia y Estado pero entiendo que es una candidatura confesional de carácter religioso y en ese ámbito está más allá de lo estrictamente político. Muy bien, señor Carlos Mesa, quiero pedirle sus consideraciones finales, por favor. Volver a insistir en un tema que nos preocupa hoy que es el tema del coronavirus. Creemos que el gobierno tiene que declarar una alerta epidemiológica, tiene que aprender la lección del dengue que muestra que no estamos preparados para enfrentar una epidemia compleja. Tenemos que preguntarnos qué está pasando con el sector más importante que son los hospitales de referencia en los que van a ser derivados los enfermos y lo que nosotros queremos alertar a la población no es que tenga pánico sino que sepa que el gobierno haga lo que tiene que hacer creemos que no está haciendo lo suficiente. Le agradezco mucho por su visita a nuestro medio de comunicación. Estos son los espacios que quiere la gente. conocer a los candidatos conocer sus propuestas qué opinan en este panorama preelectoral el panorama político. Muchas gracias. No, por el contrario la gracia soy yo. Un placer. Y así como el señor Carlos Mesa queremos hacer una invitación a todos los candidatos a la presidencia vicepresidencia también para que puedan estar presentes en nuestro medio de comunicación. Reitero eso es lo que la gente quiere conocer las propuestas de los candidatos saber por quién va a votar. Cerramos este espacio.